Exclusiva, Independiente avanza en negociaciones cruciales para renovar el contrato de un jugador clave. Las últimas noticias llegan directamente desde el club. Y no es para menos. El Rey de Corazones está en proceso de asegurar el contrato de uno de sus pilares, Rodrigo Rey, el arquero que se ha ganado no solo tajadas espectaculares, sino también el cariño de los hinchas. No olvides suscribirte a su canal. Desde su llegada en 2022, Rey ha jugado la impresionante cantidad de 59 partidos con la camiseta de Independiente, demostrando un rendimiento excepcional que lo ha convertido en uno de los jugadores clave de Independiente. Las negociaciones están en pleno desarrollo, con intensas reuniones entre la directiva y los representantes del arquero. Y los rumores son alentadores. Hay grandes esperanzas de que pronto podamos celebrar la firma de un nuevo contrato, que extienda el compromiso de Rey con el club hasta diciembre de 2026. Para los hinchas, más que una noticia positiva, es la garantía de seguir contando con un arquero que transmite seguridad y entrega en la cancha, representando a cabalidad la tradición de Independiente. Sin embargo, la atención también está puesta en otros jugadores cuyos contratos vencen a fin de año. Se trata de Iván Marconi, Joaquín Lazo, Damián Pérez y Mauricio Isla, lo que pone a la dirigencia en posición de tomar decisiones importantes para el futuro del equipo. Recuerden que sus gustos son muy importantes. También hay expectativas respecto a jugadores cedidos como Gabriel Neves, Felipe Aguilar, Alex Luna e Ignacio Maestro Puch, cuyas opciones de compra requerirán un análisis cuidadoso por parte del cuerpo técnico y la directiva. Y ahora, aficionados, ¿qué opináis de estos movimientos? Déjanos un comentario y comparte tu opinión sobre el futuro de Independiente. Seguí nuestro canal para más actualizaciones exclusivas.